Bueno, bueno, bueno. Bueno, quienes sabemos un poco de historias, sabemos de que hubo un famoso caso de unos hermanos deligen cubano Pérez Menéndez, los cuales habían asesinado a sus padres y estaban enfrentando, pues, una fuerte condena. Bueno, pues hace un tiempo se descubrió una carta de uno de ellos a un pariente. Donde el muchacho estaba, evidentemente, hablando, claro, de que sufrían violaciones sexuales desde que eran menores y siendo ya adultos. La pederastia es algo terrible. La peor del caso es que al que la padece y decide poner fin a su agresor, desafortunadamente cae preso o le dan la misma fin de acabar con la vida. ¿Podrían ellos salir libres? Ojalá. Porque nadie merece el hecho de estar padeciendo por algo tan feo, tan desagradable de uno de sus progenitores. Y después tienen que caer preso por defenderse. Aquí, en estos días, apresaron a un tipo que violó y mató a su hijastra de 13 años y que aparentemente estaba abusando de ella desde los 6 años de edad. Y el tipo, su defensa fue alegar de que la culpa era de la madre de la niña. Es terrible. En caso así, es terrible. No me quiero imaginar cómo la han estado pasando estos muchachos que están ya, son hombres viejos, cincuentones, y que están presos en Estados Unidos. Y tanta gente santificando a los padres, quienes tuvieron que ver con el abuso de sus hijos. Muy sinceramente, la sociedad no importa el país, deben de ponerle fin a las vidas de las personas que maltraten a los menores de edad, abusen de las menores de edad, de todas las personas. Vamos a ver acá. Porque en estos días, inclusive, en los Estados Unidos, hubo una señora que intentaron violarla y que se salvó de milagros. Ahí están averiguando, mi gente. Esto es terrible. Muy sinceramente, a mí me da horror, asco. Yo no confío en la gente. Porque uno anda con buenas intenciones, pero no sé con qué intención andan esta gente, sobre todo estos hombres. La mayoría son hombres heterosexuales. Casados. En serio. Está la sociedad fallando en la educación de los varones. Honestamente, si ellos fueron a abusar de los hermanos Menéndez, y hay esa evidencia, los puede hacer salir libres, ojalá lo den. Porque nadie merece quedar preso o perder la vida, simplemente por defenderse de las personas que abusen de ella. Es terrible. Chau, chau.